Al oeste de Manhattan, en Nueva York, encontramos el Vía 57 West, un ambicioso proyecto residencial de gran escala frente al río Hudson, en uno de los lotes vacíos más cotizados. Ocupa un área de 77.100 metros cuadrados y tiene una altura de 137 metros. Su forma tetraédrica está diseñada para brindar a cada residente de la Torre Norte una vista privilegiada del río. En la primavera del 2010, la organización DORST encargó al estudio de Danes Villar Gingles Group, conocido por sus siglas B y G, el diseño de un edificio en la esquina de la calle Oeste 57. El estudio VIG se basa en tres ámbitos para su arquitectura, el social, económico y ambiental. La vivienda multifamiliar mantiene la densidad de los rascacielos americanos y a la vez implementa áreas verdes como las manzanas europeas, al punto de introducir un nuevo lenguaje arquitectónico a la ciudad de Nueva York, el Court Scraper. La pirámide cuenta con 32 pisos, teniendo 30 residenciales y 2 dedicados al comercio. A la vez, 709 departamentos con un exuberante jardín en el centro del edificio. En los niveles superiores, los apartamentos se reagrupan en forma de espina de pescado, consiguiendo grandes terrazas orientadas hacia el río Hudson y garantizando al mismo tiempo la privacidad entre los residentes. Se tomó en consideración el recorrido del sol a lo largo del día en distintas épocas del año. En el solsticio de verano, el día dura 13 horas 23 minutos, mientras que en el solsticio de invierno, el día dura 10 horas 28 minutos. Esto influye en la orientación de las terrazas y zonas abiertas del edificio para garantizar el confort del occidente. Dada la aventosa reputación de Nueva York y la ubicación a orillas del río, este experimentó ráfagas que podrían incomodar a los usuarios. Es por ello que se tomó la decisión de plantar árboles en el jardín como bloques naturales de viento, los cuales mejoraron las condiciones del mismo. Manhattan es el condado más densamente poblado de Nueva York, siendo Mid-Dot Town el barrio más visitado y por lo tanto más bullicioso de Manhattan. Sin embargo, desde el Vía 57 West los sonidos que predominan son el de la música, luego transporte y en menores decibeles la naturaleza y el ruido de las personas. El Vía 57 West es una obra con un estilo propio bien definido que explora soluciones fuera de las zonas de confort habituales y a la vez pone en práctica la responsabilidad ambiental. Es por ello que lo encontramos interesante y destaca entre las demás propuestas de la zona.